Gente, salimos, lo logramos. Había gente de la Modelo y de otros centros penitenciarios, no estamos seguros quiénes, pero las 16 y las 16 del Chipote vamos para nuestra casa. Corran a recibir a sus familias. ¡Libertad para Nicaragua! 91 presos políticos fueron excarcelados este 30 de diciembre, según una nota oficial divulgada por el Ministerio de Gobernación. Estas personas se han integrado a sus hogares bajo el Régimen Especial de Convivencia Familiar, según detalla la nota oficial. Algunos excarcelados políticos relataron a Noticias 12 las condiciones en las que se encontraban encerrados, tanto en el Sistema Penitenciario Nacional como en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote. Venía simplemente por llevar agua a madres que estaban protestando por la liberación y exigiendo la liberación de sus hijos, detenidos articulariamente, y realmente, por más que todo, porque le temen a la solidaridad. Hoy, más que nunca, este régimen se da cuenta de lo que el Pueblo Unido significa y de que estamos, seguimos juntos. Y, nada, agradeciendo muchísimo a toda la gente que se hizo la liberación, no solamente conmigo, sino con mi familia, con mis hermanos que fueron copiados por ser copiados, y aquí seguimos. Seguimos luchando para que toda Nicaragua sea viva. Hola, muchachos y pueblo de Nicaragua. Hoy estoy celebrando mi gran salida de las cárceles de la Esperanza, de donde nunca debía haber estado, porque estaba luchando por algo que es justo. Luchar por nuestros derechos no es un crimen, y no hay peor lucha que la que no se hace. ¡Viva Nicaragua, Lerga! No que no, sí que sí, los presos políticos, ¡volvimos a salir! ¡Viva Nicaragua Libre! Fueron momentos de mucha reflexión. Ahí lo que pasa es que te aburrís un montón, ¿verdad? Pero teníamos la esperanza de que lo que estábamos haciendo iba a ayudar de alguna manera a que Nicaragua recuperara un poco más su libertad, al menos de como estaba. Y ahora que estamos libres, pues vamos a seguir luchando para que esa libertad la recuperemos de pleno. ¿En algún momento te arrepentiste de haber llevado agua a estas madres de presos? No, en ningún momento, en ningún momento. Sobre todo me acordaba de la cara de aflicción que tenían cuando nos abrieron las ventanas. Las personas que estaban ahí ya llevaban un cierto rato sin poder beber agua y estar encerrados, rodeados de policía. Y yo no podía arrepentirme de haber hecho un gesto de solidaridad. Sí sentía la gracia de estar encerrado, ¿verdad? Pero no podía arrepentirme de haber hecho eso. Y lo volvería a hacer las veces que sea necesario. ¿Van a continuar en esta lucha cívica en favor del pueblo de Nicaragua? Claro que sí. Siempre, siempre, siempre. Aquí salimos de nuevo a seguir trabajando, comunidad nacional, a seguir exigiendo la libertad de todititos los presos políticos, que no quede ni uno en las cárceles. Y además, seguir exigiendo nuestras libertades constitucionales. Y comunidad nacional, pues bien comprometidos con esa nueva Nicaragua que queremos formar a partir del 18 de abril, ¿verdad? Que se levantó. Cambiar esa cultura política también, que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país. Y siempre con ese compromiso de seguir en las calles las veces que sean necesarias, hasta ver a Nicaragua libre y en ningún preso político en la celda de este país. Gracias a Dios. Y estoy feliz. ¿Qué le puedo decir? No tengo palabras. Ustedes han seguido mi dolor y mi lucha. Y siempre espero su apoyo. Seguiremos luchando por lo que hacen falta. Y muchas bendiciones. Este es un gran regalo que Dios me ha dado. ¿Cómo fue el momento cuando traen a su hijo aquí a su casa? Pues muy emocionante. Ustedes verdaderamente no sabía que me lo traían hasta cuando me vinieron a golpear las puertas. Que vi que me lo trajeron el sistema penitenciario, ¿verdad? Me hicieron firmar un documento donde él me lo venían a entregar. Y pues aquí he estado abrazándolo, disfrutando de él. Ustedes saben que no es lo mismo. Ahí nunca, aún en las visitas nunca tuvimos calma. Siempre estuvieron los funcionarios detrás de él. Entonces, esta es una victoria de todos. No solo es la alegría para mi hogar, sino para la alegría de muchas familias nicaragüenses. Que sí se puede. A nosotros no llegaron a sacar con el cuento de que era un traslado. Alisten sus cosas. Lo raro es que fue a las 2 de la mañana. A esa vez que a esa hora no hay movimiento. Entonces, bueno, alistamos las cosas, salimos. Cuando llegamos al salón donde nos dieron la visita especial, el 25 de diciembre tuve la visita especial. Ahí en el salón nos formaron en fila, en fila india. Y nos dijeron pues de que era una oportunidad que estábamos recibiendo. Que íbamos a salir libre por convivencia familiar. Pero que no anduviéramos en la... Más que todo que no anduviéramos alterando el orden público. ¿Quiénes estuvieron en este momento de la liberación? ¿Alguna autoridad de gobierno? ¿Algún líder religioso? Estuvo un ministro de ellos y otros dos que nos hicieron mencionar. Solo estuvieron presentes ahí. ¿No se sabe cuántos son los liberados que salieron conmigo? Éramos 50 y pico. ¿Reconociste a algunos? Sí, sí, a los que estaban conmigo. Habíamos los que estaban de frente, a los que tenía de frente. Algunos que estaban ahí al fondo de la galería. Pero los conocía, porque cuando salíamos a visita, pues ya nos conocíamos nosotros. ¿Cómo fue todo este tiempo de estar encerrado? Horrible. ¿Sabes? La libertad de uno es única. No hay nada mejor que estar libre. ¿Sufrías al ver a tu madre o al saber de que estaba en las calles pidiendo tu libertad? Sí, yo sé, sufría horrible sabiendo de que le podía pasar algo. Y más cuando la miraba que hacían marchas y la policía así enfrente, que miraba los videos y vos sabés de que algo horrible ver a su madre enfrente de un montón de guardias que a esos policías no les interesa agarrarte, golpearte, quebrajarte. A ellos no les importa. No se siente un y uno preso que no puede salir entre cuatro paredes. ¿Cómo fueron los tratos o las atenciones médicas en este sentido? Las atenciones médicas brillaban por su ausencia. Nunca tuve la atención médica que yo requería. Como una persona con discapacidad física, siempre me limitaron a un médico, me limitaron a medicamentos. Estuve una vez muy enfermo y le pedí auxilio prácticamente a ellos y no hicieron caso omiso a mi petición. Quedé a la merced del Señor, a la merced de Dios. Me pasó lo que tenía y no porque ellos me ayudaran. Y la verdad pues que estamos aquí dándole gracias a Dios porque fue un momento muy duro, muy crucial en mi vida y hoy pues alegre y contento porque en esta mañana Dios me ha regalado de nuevo el retorno a mi hogar, al calor de la familia. Ahora, vos mencionabas que estuviste en el caso del asesinato de Edi Montes. ¿Cómo fue ese momento de mucha preocupación? Sí, ese momento fue muy duro para mí porque don Edi Montes dormía a la par mía desde que él llegó al penal. Fuimos amigos, fuimos hermanos, fuimos compañeros, predicábamos juntos, nos reuníamos en las sesiones religiosas juntos, conversábamos de la familia, conversábamos de todo. Y el día que se dio la tragedia, el asesinato de don Edi Montes, él estaba jugando, estaba jugando ajedrez sentadito. Y recuerdo que yo le dije todavía, don Edi, tenga cuidado, pero yo entré a la galería a poner sobre aviso a los demás muchachos que ya los guardias estaban viniendo armados. En lo que yo salí a avisarle a mis restos de compañeros, a don Edi Montes ya le había alcanzado una bala a la altura del abdomen. Cuando yo ya salgo ya me encuentro con la escena de que don Edi Montes ya está herido. Y ya prácticamente pues lo vi morir ahí frente a mí. ¿Puedes confirmar de que no hay tal, de que hubo forcejeo? No, 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 jamás ni nunca hubo forcejeo. Don Edi Montes era una persona que tenía sus mil limitaciones por su edad, no era un hombre agresivo, no era un hombre que iba a hacer algún daño a un funcionario o que tuviera pues algún motivo para hacer forcejeo. Además recordemos que ellos estaban a cierta distancia, a cierta distancia de nosotros y de la única manera que don Edi recibiera ese impacto fue que le hayan disparado a distancia. Alex Isaac, ¿verdad? Que el último día que yo pude compartir con él, estábamos aquí mismo en este mismo lugar donde estamos ahorita y pues él me dijo que tenía que ir a hacer un mandado que iba al lado del Israel. Yo estaba también dispuesto para ir con él porque me había invitado a ir, pero surgieron cosas de último momento y él se tuvo que ir y cuando me di cuenta, eso fue un domingo me acuerdo, creo que era 12 de octubre. 12 de octubre. Ese fue un domingo y cuando me di cuenta a las 6 de la tarde salió en última hora que a él lo habían matado en un lugar allí en el Israel, él recibió un impacto de bala pero en las noticias lo dieron por muerto, él recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y posteriormente lo golpearon y en realidad pues lo daban por muerto porque parecía que estaba muerto, en las noticias salió como que él estaba muerto y posteriormente cuando yo pues me tuvieron detenido y me trasladaron al sistema penitenciario, yo me di cuenta que él estaba allá, o sea que no estaba muerto sino que estaba preso, ¿me entiendes? ¿Podrías narrar, Isaac, cuál es tu apellido? Hernández Rodríguez, Alex Hernández Rodríguez. ¿Cómo apareciste en la modelo? Un día que salí sin pensar que iba a ser golpeado por policía, de civiles, andaba en el Israel Levite y a la hora de mi detención pues fui agredido, esta fisura aquí en el labio, un impacto de bala y como tres rajaduras de cabeza y me mandaron para el hospital pero ahí mucha atención no me pusieron por lo que le dijeron de que andaba en las protestas y todo eso, no me pusieron mucha mente y me dieron al distrito y en el distrito cuando les pedía pastillas, más bien me decían mucho molestante, vamos a mandar para la modelo, allá atrás era componer más rápido sí, entonces dilaté como diez días, perdón, como diez días dilaté, en eso me mandaron para la modelo y allá después con la ayuda de los reos comunes me ayudaron a curarme las heridas, ellos me quitaron las puntadas de aquí porque cuando les decía a las autoridades de ahí del penal que me sacaran a la consulta, más bien me amenazaban diciéndome que si mucho molestaba que me iban a cortar la visita. Gracias a Dios pues gran parte de los muchachos sí, todavía falta la lobita, ustedes saben que la loba Enrique es un hombre de Monimbó, una persona que jamás, jamás vamos a esperar nosotros que haya cometido un delito, nos da tristeza saber, nos falta el muchacho policía, el de León, falta Nilsson Membreño que este joven es del viejo Chinandega, un joven muy linda persona también que tiene diez años y pico de condena, nosotros esperamos que así como hubo voluntad para liberar a nuestros hijos, estos jóvenes, esperamos también que haya voluntad para terminar de sacar a estos hermanos que quedan ahí. Estas personas salieron bajo fuertes medidas de restricción de movilización. Liberados no somos porque no hay libertad completamente, porque nos ponen en una condición en la cual no nos permiten andar en diferentes tipos de lugares y no hay una carta de libertad como se puede decir, ¿me entiendes? Más que todo nos dieron casa por cárcel, porque nos dijeron que no podemos movernos del hogar y si acaso cambiamos de domicilio tenemos que hacerlo saber al Ministerio de Gobernación, o sea lo cual me imagino que no es una libertad completa. ¿Les restringieron algún otro tipo de movilización o acción? Sí, nos prohibieron completamente protestar, hacer bulla, por lo menos como te digo, protestas, que levantemos gente, masa, que no podemos andar en grupo ni nada de eso, ¿me entiendes? A todos nos dijeron lo mismo. ¿A qué hora los sacan a ustedes y les notifican que van a salir? A mí me sacan a las 2 y media de la madrugada, estaba completamente dormido y llegó uno de alto rango, porque solo de alto rango, alcaide y subalcaide andaban en toda la actividad y me dicen, va de traslado, solo me dijeron que va de traslado, agarré mi colchoneta, pero confiando en Dios yo dije, vamos para afuera, porque igual tenía mi hamaca, tenía todas mis cosas y yo solo agarré mi colchoneta y digo, si no, si voy de nuevo, voy a comenzar de nuevo en otro lugar, digo, porque ya me habían cambiado de celda y a las 2 de la mañana me sacaron al auditorio, un auditorio que había ahí, nuevo pues, por decir así, en el cual ya nos habían llevado el 25 de diciembre a una actividad familiar, por lo cual nosotros creíamos que ese mismo día nos iban a dar la libertad. Hoy salieron ellos libres, le doy gracias a mi Dios porque él es el que hizo el milagro, como les digo, pero para mí fue algo muy conmovido, ¿verdad? porque realmente soy su mamá y yo pasé muchas situaciones tan críticas de que cuando él cayó preso, yo nunca lo olvido, ¿verdad? Pero se lo dejo a Dios, que el día que yo fui a ver a mi hijo, un día de la madre, a mí me lo abrocharon y me dijeron que yo no iba a ver a mi hijo y me trató tan mal la policía que me dijo, un muchacho me dijo, aquí usted no tiene derecho a ver a su hijo y yo le dije, cómo no, él es mi hijo, tengo todo el derecho y a mí me cerraban las puertas en el distrito 6. Cuando iba a la modelo también tenía muchos problemas porque a mí me hacían hacer la fila y me decían, haga fila al otro lado. A mí me trataron muy mal en la modelo, soy sincera, pero siempre estuve orando, siempre tuve la gran fe por la libertad de mi hijo. Que íbamos de este lado, a las 2 de la mañana lo llegaron a sacar, íbamos de este lado y después lo metieron a una celda diferente y lo comenzaron a cortar el pelo, algunos pues le cortaron el pelo, le dieron ropa y después lo llevaron a una buceta, a un salón, ahí donde llegaron pues con las cartas y todo que íbamos a salir sobre medidas cautelares. ¿Quiénes estaban cuando estaban siendo entregados ustedes? Estaba el padre Anuncio, la Cruz Roja Internacional, los ministros y los derechos humanos del gobierno. ¿Qué te dijeron? ¿Qué instrucciones te dieron? Que no puedo andar en bares, no puedo andar en calles donde no debería y que no anduéramos en marcha, no anduéramos en manifestaciones y cosas así. Yo estaba tan feliz que me dijeron, solo firme aquí, que ustedes lo reciben, solo firmé y ya, o sea, ellos nomás se fueron, andaban entregando a varios, andaban a varios de los muchachos ahí que los conocían. Pues, la verdad que todavía estoy nerviosa y feliz a la vez. Va a tener los años nuevos ya. Sí, gracias a Dios, sí. ¿El mensaje al pueblo de Nicaragua? Bueno, el mensaje al pueblo de Nicaragua es el siguiente, muchachos, sigamos luchando por lo que todavía tenemos en las cárceles, no están solos, seguimos en la lucha y gracias por todo, primeramente a Dios y gracias a cada uno de ustedes también, porque sin ustedes no hubiéramos logrado también esto. Doña Diana, ¿qué le quisiera decir ahora que tiene frente a su hijo después de tanto tiempo? Que lo amo, lo amo mucho, ya lo sabe, lo sabe, ¿verdad? ¿Extrañaste mucho a tu mamá? Sí, le extrañé mucho, fueron 14 meses que lo sentí como 6 años, 5 años, sinceramente. ¿Qué le quisieras decir ahora? Que la amo mucho. También, y gracias por el esfuerzo también que hicieron y nunca nos dejaron solos, ni uno de nosotros, gracias a ellos también nosotros estamos libres, porque gracias a la asociación la asociación se, tras la huelga, levantaron el impacto a nivel mundial porque tras de eso estábamos en el olvido nosotros, pero gracias a Dios, tras eso volvieron los ojos a Nicaragua.